Rúbrica San Juan, proyecto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 El mambo vino de Cuba, la salsa de Puerto Rico Y de Colombia la cumbre, que es un ritmo muy bonito Ahora vamos a tocar, este ritmo mexicano Muy bueno para gozar, guacamole lo llamamos Arritmo de guacamole, arritmo de guacamole 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 Arritmo de guacamole, arritmo de guacamole, arritmo de guacamole Arritmo de guacamole, arritmo de guacamole, arritmo de guacamole Arritmo de guacamole, arritmo de guacamole, arritmo de guacamole Arritmo de guacamole, arritmo de guacamole, arritmo de guacamole Arritmo de guacamole, arritmo de guacamole, arritmo de guacamole Arritmo de guacamole, arritmo de guacamole, arritmo de guacamole Arritmo de guacamole, arritmo de guacamole, arritmo de guacamole ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!